Hoy estaba jugando Fall Guys en YouTube Métalas, métalas, las dos Las dos Las dos, las dos, las dos ¡Sí! ¡Vamos! ¡La otra! ¡La otra! ¡No! 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 ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ya! ¡No! Quedan 10 segundos Aquí, aquí me pongo ¡Aquí me pongo! ¡Da mi pedo! ¡Da mi pedo! ¡No, Nelly! ¡Madres! ¡No! ¡Ay! ¡Ese estúpido azul! ¡Ese estúpido azul! ¡Ese estúpido azul! ¡Ah! ¿Por qué hizo eso, mi estúpido? ¡Oh! ¡No manches! ¡Ya la teníamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo la detengo! ¡Yo la detengo! ¡Oh! ¡Qué soquete! ¡Qué soquete!